¡Vamos, Trufa! Venga, a buscar los premios. Venga, vamos a estimular la función cognitiva, cariño. Eso es. Con esto vamos a retrasar la degeneración cerebral y a estimularla también para mejorar un poquito la disfunción que ya tenía. ¿Dónde están? ¿Eh? Mira, busca, mira, mira. Mira, mira. Venga, vamos por los premios, Trufa. Eso ya no tiene, cariño. Venga. Mira, muy bien. Muy bien. ¿Dónde está? Mira aquí, busca. Busca los premios, Trufa. Ahí hay un premio. Muy bien. Ha sido suerte, ¿eh? Muy bien. Venga. Los localiza al final. Sí, mira, ya encontró uno. Muy bien, Trufa. fogeil. That's a mucha jungla. No. No. Ya. No. Voy. No. No.